Tema campañas de juegos y demás Pero siempre me gusta tener un juego en el cual esté siempre ¿Sabes? En plan que dure muchísimo tiempo Durante muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo Porque sé que eso es lo que va a funcionar ¿Sabes? ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando consiga en YouTube el tema